Mi amor Yo te lo juro muy bien, soy toita tuya Cuando lleguemos al pueblo, a la fiesta del patrón Cuando lleguemos al pueblo, y a la fiesta del patrón Ante la Virgen Sagrada, yo te daré el corazón Ante la Virgen Sagrada, yo te daré el corazón Toitica tuya, toitica tuya Yo te lo juro muy bien, soy toita tuya Toitica tuya, agárrame, abrázame Que tengo amor, muy sabroso Pa' tu pasión Ay, suéltame Ay, pásame Toitica tuya Toitica tuya Agárrame Tuya Ay, suéltame Tuya Ay, mírame Tuya Que tengo amor Tuya Eh Tuya Toitica tuya Toitica tuya Toitica tuya Toitica tuya Toitica tuya Papá Ajá Tima Y Gracias.